Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video serio, por así decirlo. No es que los demás no sean serios, pero hay temas como más ligeros que de repente toco en este canal. Y pues este tema es serio, bueno, en mi opinión, porque es una cuestión, digamos que histórica, que voy a tocar en este video. Y es una fecha muy importante para Lituania, bueno, otra de las fechas importantes para mi país, que es el 11 de marzo. Y si les gustaría saber por qué es importante esta fecha, que justo cae el día de hoy, si no me equivoco, o sea, me refiero cuando ustedes vean este video, creo que va a ser sábado este año, el 11 de marzo. Así que si les gustaría saber por qué el día de hoy es importante para Lituania, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, si tuviera que decirles así en pocas palabras, sin, digamos que, expandirme demasiado, qué es el 11 o qué significa, digamos, que esta fecha, qué es lo que pasó el 11 de marzo en Lituania, sería decirles, o tendría que decirles, que es el día de la independencia de Lituania, otro día de la independencia, ya que en febrero les subí otro video sobre el 16 de febrero, que realmente también es día de la independencia, que técnicamente Lituania, o en lituano, se llama el día de la restauración del estado de Lituania. Pero bueno, este, si no lo han visto, les invito a ver ese video, obviamente, y un poquito de la historia de ese día, digamos así, pero en este video les, digamos que compartiré un poquito la prehistoria del 11 de marzo, porque como cualquier, digamos que, fecha histórica, cualquier evento histórico, la independencia no se da de la noche a la mañana, las cosas no se dan de la noche a la mañana, aunque a veces parezca, digamos así, que de repente la gente se levantó y dijo, bueno, ya queremos ser independientes, o ya queremos, no sé, hacer algo, digamos así, en nuestro país, o en cuanto, pues alguna cuestión, digamos así. Entonces, el 11 de marzo de 1990 se firmó el Acta de la Independencia, en este caso, de la Unión Soviética, Rusia, o como quieran llamarlo, bueno, en ese entonces se llamaba Unión Soviética, de la que, pues, tuvo bajo régimen nuestro territorio, nuestro país, por 50 años, digamos así, pero, este, ahorita les quiero compartir también como unos, unos datos claves, tal vez, o los más importantes de cómo, digamos, que llegamos a eso, dónde empezó, tal vez, digamos así, o sea, la ocupación, digamos así, en qué fechas empezó la ocupación de Lituania, cuánto duró, y cómo es que logramos nuestra independencia. Bueno, la primera fecha importante, digamos que del inicio de la ocupación, bueno, segunda, o bueno, ya quién sabe cuántas ocupaciones realmente de Lituania o del territorio lituano hubo en la historia, sí me sé la historia de mi país, pero hay muchas cosas que, pues, ya no recuerdo, digamos así, pero bueno, en este caso, una fecha muy importante es el 23 de agosto del año 1939, cuando Alemania nazi y Rusia decidió, pues, repartir, digamos, que territorios que no son, o bueno, no eran suyos, sus territorios, así de, se levantaron ahora, así como dicen, y se dijeron en la mañana de que, como que yo quiero ese cachito de ese territorio, como si fuera un pastel, digamos así, y sí, firmaron el pacto que se llamaba, o bueno, se llama el pacto de Molotov y Ribbentrop, o Ribbentrop y Molotov, no sé cómo lo conozcan mejor, en lituano yo lo conozco primero con Molotov y Ribbentrop, y sí, dividieron, digamos que, como dicen, Europa, o el mapa de Europa, en dos apartes, y Lituania cayó bajo el régimen de Rusia o la Unión Soviética, y la ocupación como tal, digamos que, empezó el 15 de junio del año siguiente, del año 1940, empezaron todas cosas terribles, digamos así, como las deportaciones de la gente, o sea, deportaron a Siberia, algunos obviamente se murieron en el camino, porque bueno, Siberia tampoco es que está a la vuelta, digamos así, algunos se murieron obviamente en el lugar, a la gente, pues no, pues no les dijeron, digamos, ni por qué se los llevan, ni cuándo van a regresar, si es que van a regresar, y hay mucha gente que se quedó realmente a vivir ya en Siberia, cuando, o sea, los mandaron como si fueran prisioneros, sin haber realmente hecho nada, mandaron a muchos curas, maestros, gente rica, o sea, gente que no les convenía, por así decirlo, no le convenía al régimen, gente demasiado, como yo digo, inteligente, tal vez que podía hacer algo al respecto, digamos así, se podía pronunciar, tal vez decir algo, entonces sí, este, todo, digamos, todos los terrores empezaron en esas fechas, o sea, entre 1939 y 1940. Y bueno, la siguiente fecha importante, digamos que se dio básicamente casi 50 años después, ya cuando la gente, yo creo que se llegó el momento, es como, no sé, como una masa, ¿no?, con la levadura que va creciendo, 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 digamos así, entonces, creció tanto, digamos así, ya, el, el, o sea, que la gente ya no quería, ya no estaba de acuerdo, ya, o sea, ya habían pasado muchas décadas, digamos que, bajo el régimen soviético, entonces, en el año, o sea, como el inicio de todos los movimientos y todo el camino hacia la libertad, hacia la independencia, podríamos decir que es el año 1987, 1987, cuando se organizó el primer mitín al lado de un monumento que hay, que está en mi ciudad, en la capital Vilnius, es al lado del monumento al poeta Thomas Miscavich, y, este, durante ese mitín, la gente condenó, digamos así, el pacto que Rusia o la Unión Soviética había firmado décadas antes, junto con Alemania, como algo, digamos que, ilegal, porque, pues, así era, no solo al respecto de Lituania, o los territorios lituanos, sino al respecto de los territorios de otros países también, como lo son, por ejemplo, Letonia y Estonia. Luego, la siguiente fecha que quiero mencionarles en este video, que, o sea, otro, o otra fecha importante, digamos así, hacia, o sea, en el camino hacia la libertad, fue el 3 de junio de 1988, fue cuando se creó, por así decirlo, el movimiento, o sea, organizó el movimiento reformista de Lituania, y lo formaban 35 personas, las que luego organizaron varios mitines durante los próximos meses, digamos así, de ese mismo año de 1988, y en octubre de ese año se eligió el Seimas, que es el Parlamento Unicameral de Lituania, al igual que el Consejo de Seimas. Y, bueno, al año siguiente, o sea, unos meses después, el 15 de febrero de 1989, el mismo Seimas anunció que quiere, pues, restaurar a la Lituania democrática y libre, e independiente de la Unión Soviética, también ese mismo año, en 1989, el 23 de agosto, hubo otro evento importante, o sea, por los 50 años del pacto que firmaron, en 1939, el pacto de Molotov y Ribbentrop, hubo, pues, algo muy bonito, digamos así, que la gente se reunió de los tres países bálticos, y, pues, formó una cadena, cadena báltica, en Lituano se llama Vía Báltica, o Camino Báltico, como quieran llamarlo, en español se llama Cadena Báltica, donde la gente se tomó de las manos, y, pues, digamos así, formó una cadena que atravesó las tres capitales de los tres países, Estonia, Letonia y Lituania, estuvo gente de diferentes edades, niños, gente grande, gente simplemente, digamos que adulta, adultos jóvenes, digamos así, y mi mamá dice que estuvimos también nosotros en algún lado, digamos así, de la capital, o sea, de donde soy yo, pero, bueno, yo no recuerdo de esto, digamos así, estaba muy chiquita, tenía apenas cuatro años y unos meses, digamos así, así que, bueno, yo creo que rara persona, digamos que tiene recuerdos de los tres o cuatro o cinco incluso años, pero, bueno, mi mamá dice que sí, estuvimos ahí apoyando, digamos que el movimiento, apoyando la independencia, o las ganas de independizarse. Y, bueno, al año siguiente, o, bueno, unos meses después, el 24 de febrero del año 1990, se organizaron las primeras elecciones democráticas al Consejo de Lituania, que digamos que fue como otro paso hacia la independencia. Y entonces, días después, ese consejo, les pondré como que el nombre completo, digamos así, porque tiene un nombre como más largo, pero es más fácil para mí recordar y decir simplemente Consejo de Lituania o Consejo Lituano. Días después, el 11 de marzo de 1990, o sea, primero, se empezaron técnicamente el día, digamos así, con sus reuniones, luego siguieron con sus reuniones, elecciones y todo eso, el día siguiente, que sería el 11 de marzo, y en la noche de ese mismo día, del 11 de marzo, alrededor de las 11 de la noche, proclamaron la independencia de Lituania. Y bueno, quisiera decirles que bueno, con la firma del acta de la independencia, todo terminó, que al día siguiente, digamos así, o bueno, empezó, si quieren verlo por otro lado, es decir, que la gente al día siguiente salió toda feliz y ya sintiéndose libre, independiente, y todo eso, pues lamentablemente no fue así. Durante los siguientes meses, la Unión Soviética, que no reconoció la independencia, obviamente, porque pues no le convenía, digamos así, al igual lo que pues está pasando desde hace un año en Ucrania, digo, este video lo estoy grabando con antelación, así que bueno, no sé qué es lo que esté pasando ahora, en este momento, pero bueno, digamos, lo que hicieron, pues es imponer como una, un bloqueo económico, limitar cosas, digamos así, no llevar cosas, o sea, para que nos midiéramos, digamos que de hambre, lo que sea, digamos así, y todo eso se llegó a, pues a la punta del iceberg, fue el 13 de enero del año siguiente, del año 1991, pero ya tengo un video sobre esto, se lo subí hace dos meses, así que pues les invito a ver ese video, por si se lo perdieron, digamos así, pero para terminar con una nota como más alegre, digamos que este video, hay que mencionar a un país europeo, que fue el primero en reconocer nuestra independencia, y se lo agradecemos muchísimo, aunque parezca tal vez, de repente, pues qué importa que reconozcan, qué importa que digan, que bueno, está bien, estoy contigo, digamos así, pero realmente en momentos así, como muy tensos, históricos, para un país, para un pueblo, digamos así, especialmente cuando se trata de la independencia, y yo pienso que ser el primero en levantar la mano, decir, yo estoy contigo, yo te apoyo, yo reconozco tu independencia, es también como ser valientes, digamos así, y este, y es como que bonito sentir ese apoyo, digamos así, entonces el primer país que reconoció la independencia de Lituania, fue Islandia, y pues nada, hasta aquí este video histórico, de la segunda independencia de Lituania, de Rusia, digamos, de la Unión Soviética, Rusia va cambiando sus nombres, digamos así, pero sigue queriendo ocupar países y territorios, como que no pueden, no saben vivir tranquilos, por así decirlo, por eso los lituanos, muchos, no voy a decir que todos, tenemos ese como rencor, digamos así, histórico, esa memoria histórica, porque a muchos de nuestros familiares, no necesariamente a nosotros, literalmente, pero a mucha gente de, o sea, de muchas familias, les han pasado, les han pasado cosas muy feas, durante la historia, este, de Lituania, o sea, para empezar con el siglo XX, pero también, este, en el siglo XIX, por ejemplo, XVIII, durante el Imperio Ruso, hubo cosas muy feas, digamos así, así que, pues, con esos videos, por eso, como que quiero, no solamente hablarles un poquito, sobre la historia de Lituania, para que la conozcan un poquito, sino que, a través de esos videos, conozcan como nuestra mentalidad, conozcan el por qué nuestra reacción, hacia ciertas cuestiones, digamos así, o sea, por qué, tal vez, no reaccionamos de otra manera, y bueno, yo espero haberme, pues, explicado, de la mejor manera posible, tampoco quise hacer un video, de tres horas de largo, quise mencionar, solamente las cosas, como más importantes, por así decirlo, que nos llevaron, hacia la independencia, que realmente valoramos mucho, y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, que esto ayuda a llegar a más personas, aquí en YouTube, también, compartan este video, con las personas, que estén buscando información, sobre mi país natal, Lituania, sobre su historia, tal vez, o sobre precisamente, esta fecha, en específico, el 11 de marzo, de 1990, suscríbanse a este, a su canal, si todavía no lo han hecho, si se quedaron, con alguna duda, o pregunta, a la que, pues, yo tenga la respuesta, me las pueden dejar, debajo de este video, nada, se me cuidan muchísimo, les mando, muchos, muchos besos, y abrazos, y nos vemos, en un próximo video, bye, bye,